No temeré La tormenta pronto pasará, confiaré Sé que en mi barca Dios está, solo en Él tengo fe Pues me lleva de la mano de quien temeré ¿Quién vendrá a encontrar? Y aunque en medio del combate esté Y aunque el enemigo me rodee Tú serás mi muralla, mi refugio y mi esperanza No hay que temer Si Dios es por nosotros, contra nosotros ¿Quién? Él pelea las batallas Nadie nos podrá vencer No hay que temer Si Dios es por nosotros, contra nosotros ¿Quién? Él nos lleva en sus brazos Nadie nos podrá vencer No hay que temer No, no temeré Aunque en valle de la soledad esté Él lo ha prometido y sé que cumplirá Que a donde yo vaya Que a donde yo vaya su mano me guiará Y aunque en medio del combate esté Y aunque el enemigo me rodee Dios será mi muralla Dios será mi muralla, mi refugio y mi victoria No hay que temer Si Dios es por nosotros, contra nosotros ¿Quién? Él pelea la batalla Nadie nos podrá vencer No hay que temer Si Dios es por nosotros, dime Contra nosotros, ¿Quién? Él nos lleva en sus brazos Nadie nos podrá vencer No hay que temer No hay que temer Gracias.